Estamos retomando el contacto a esta hora desde la comuna de Longaví, porque a esta hora se registran, como todo tiene en pantalla, celebraciones, esto a raíz del triunfo, de la reelección. Sí, perdón, estamos con las celebraciones a esta hora en plena plaza de armas de la comuna de Longaví. Imagen en vivo a esta hora de lo que está pasando en pleno pueblo, en la zona urbana. Vemos cómo los longavianos han salido a expresar su apoyo, por supuesto, al ganador del puesto de alcalde de la ciudad de Longaví. ¿Qué tal? ¡Una churrasca! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buena! ¿Muchaca? Claro. Cristian Menchaca, entonces, ganador, acá por la comuna de Longaví. Vemos, por supuesto, las banderas a esta hora de la noche. Longaví celebra la reelección del candidato Cristian Menchaca. Estamos viendo a esta hora personas que se han apostado a las afueras de la municipalidad de la comuna de Longaví para celebrar, por supuesto, este triunfo. ¿Daniel? Sí, son muchos los vehículos que han llegado a esta hora de la noche para celebrar el triunfo del alcalde Menchaca a esta hora de la noche. Una caravana de vehículos impresionantes que hasta ahora recorren la comuna de Longaví. Vamos a intentar conversar con la gente que se encuentra acá, a las afueras de la municipalidad de la comuna. Hola, ¿qué tal? ¿Contenta? Oh, feliz, feliz, feliz. Este es un triunfo que se lo merecía a Cristian Menchaca por todos los logros que ha hecho aquí en Longaví. Gracias. Bienvenido. ¡Vamos, Menchaca, mierda! Bueno, tenemos la gente que sigue celebrando acá a las afueras de la municipalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Contenta? Oh, feliz, feliz. Un triunfo merecido. ¿Merecido? Sí, muy merecido. Don Cristian Menchaca. ¿A seguir trabajando? A seguir trabajando duro por Longaví. Sí, es la meta. Gracias. Bueno, estamos acá en directo. Hacenme de cámara, por favor. Ahora sí, estamos con nuestro apoyo de cámara. Ha triunfado entonces Cristian Menchaca aquí en la comuna de Longaví. ¿Esto es el resto? ¿Esto no va a ir? ¿Esto no va a ir? Ha triunfado Cristian Menchaca acá en la comuna de Longaví. Lo vemos. Lo vemos. Vienen ligando, vienen ligando, vienen ligando. Alcalde, muy buenas noches. Contentos. Este triunfo enorme, el cariño de la gente. Cuéntame un poco. Sí, bueno. Buenas noches, don Cristian. Estamos en directo. Estamos muy agradecidos con todo mi pueblo. Fue una campaña limpia, de harto esfuerzo. Agradecerle a la prensa, que fue la verdad fundamental, que fue pareja para todos. La prensa nos dio espacio de participación a todos. Eso habla muy bien de la prensa de la provincia de Linares. Agradecerle, agradecerle, de verdad, a todas las longadieras longadianos. El triunfo lo tomamos con mucha humildad, porque es el triunfo de la gente. Por mí, yo soy de la UDI, pero votaron gente de distintos partidos políticos. Otra gente que nunca había votado por mí, que hay trabajo detrás. Los funcionarios de salud, la gente de educación, los de la municipalidad. Y el pueblo campesino, yo soy el alcalde del campo, y el pueblo campesino estuvo conmigo. Por eso, a pesar de la acusación falsa, la infuria, la gente supo elegir. Sí, bueno, yo estoy tan acostumbrado a todas las inventos y descalificaciones, que mi campaña no le dio espacio a ese tipo de campañas. Eso no ha sido una campaña limpia, y quiero felicitar, para mi gusto, el segundo gran ganador es Jaime Briones, con una tremenda votación. Nadie creía que lo iba a lograr, y va a estar ahí, en la parrilla, en la próxima elección. Así que, el recambio viene, con buenas personas, y nosotros muy agradecidos del mundo social, del pueblo, y especialmente del campo. Alcalde, hemos visto una renovación increíble acá en el pueblo, ya prácticamente una ciudad. ¿Qué sigue ahora? A lo que sigue ahora, Juan. Sí, yo creo que nosotros, uno puede hacer muchos edificios. Y creo que la red caminera es que se quiera trabajando, mejor camino, más asfalto, terminar los polideportivos, ya sea el del pueblo, del antiguo gimnasio, y el nuevo polideportivo, trabajar fuerte con los adultos mayores, atraer inversión para que la ciudad también tenga fuentes de trabajo distintas a las fuentes de trabajo públicas, y eso se hace con más desarrollo, ofreciendo una ciudad a la gente que quieran invertir en nuestro pueblo, y hago una invitación, que crean en el Longaví, que crean en el Longaviano, vengan a invertir a este pueblo, porque es un pueblo pujante, distinto, con todo el respeto a las otras ciudades de la región del Mable, pero este es un pueblo distinto, un pueblo que ofrece alternativas de desarrollo, y por eso vamos a tener muchos empleos para nuestra gente. ¿Sale reelecto el alcalde de Linares, de Peyugüe, de Curanipe, también la alcaldesa de Parral, ¿cuál es un mensaje para ellos? Un saludo especial a todos los alcaldes de la provincia, especialmente que los conozco a todos, aquellos que no pudieron ir a la reelección porque eran ya tres periodos consecutivos, también un saludo especial, pero a mis colegas que tenemos que seguir trabajando, y creo que hay que hacer buenas asociaciones, hay que trabajar en equipo, porque las municipalidades unidas pueden hacer una sinergia técnica que permite más desarrollo en la región. ¿Sale Pedro Pablo en Colbún también, que tiene una línea parecida, le gustan los animales, el campo? Sí, bueno, yo conozco a Pedro Pablo, que me alegro, lo importante es que la gente decide. Acá, en nuestro caso, tuvimos una elección con una distancia importante frente a todos los otros competidores, que nos da la tranquilidad, y que nosotros decíamos que éramos el candidato a la experiencia, el candidato que sabe hacerlo, tengo los medios, tengo los conocimientos, porque una ciudad debe ser muy bien administrada, porque detrás de edificios hay personas. A celebrar con los hijos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, el alcalde Cristian Menchaca, entonces, de la comuna de Longaví, en este triunfo, vamos a la gente que celebra, por supuesto, la reelección del alcalde Cristian Menchaca, mucha gente que celebra con banderas, podemos ver también los vehículos a mis espaldas, es impresionante el cariño que le ha entregado la comuna, ahora reelecto alcalde de la comuna de Longaví, Cristian Menchaca. Vamos a avanzar un poco para acá, vamos a avanzar un poco para acá, porque estamos viendo también la caravana de vehículos que siguen y siguen avanzando, y la imagen es impresionante, la cantidad de vehículos que siguen llegando hasta acá, hasta las afueras de la municipalidad, mucha gente celebra, mucha gente está contenta, mucha gente está hasta ahora, voy a intentar de acá conversar, ¿Qué tal? Contento, feliz, se lo merecía, se lo merecía, porque es una buena persona, un buen hombre, sabe hacer muy bien sus cosas, contento con él. Muchos los longavianos que hasta ahora celebran el triunfo del alcalde Cristian Menchaca, acá en la comuna de Longaví, nosotros vamos a comenzar a despedir esta transmisión, y por supuesto agradecerles a ustedes por informarse con nosotros, muy buenas noches. Gracias.